Ya chicos, preparados, listos, acción A través de este proyecto, y nada, los únicos que encuentran son los que buscan Así que vamos, sigamos adelante Hay cosas grandes vienen para ustedes Les mando un abrazo, Dante, desde acá, desde la oficina Su productor, Dante Massa, y productor de GEM Hola equipo, ¿cómo están? Simplemente quiero decirles que ese negro es el restaurante Lusitano Nosotros estamos estacionados acá, y aquí hay estacionamiento Para que sepan y se estacionen acá al ladito Finalizando la jornada Bueno amigos, vamos, éxito, éxito Agradecidos nuestros primer videoclips juntos, y seguiremos muchos más Gracias a Ismael, a Adani, a todo el equipo Seguimos escalando, muchas gracias